Muy buenas a todos chavales, aquí de vuelta en Minecraft y venimos con un nuevo mod, claro que si, después de unos cuantos mecanismos, boost, truco y demás de Minecraft, venimos nuevamente con los mods, vale, y recuerda que también me puedes pedir tu video y pues venga yo lo voy a tomar en cuenta y veo para ver si lo subo, vale, y pues nada, aquí tengo una armadura de lo que es del mutante de esqueleto, pero antes de comenzar quiero decirles que este mod se llama criaturas mutantes, o sea, la más criatura de Minecraft como por ejemplo zombie esqueleto, Slender, otras cosas más como por ejemplo el de, no me acuerdo bien que era la calabaza de helada, no me acuerdo muy bien como es que se llama ese, pero es algo así, una calabaza ahí helada, o digamos como un muñeco nieve, ah, el muñeco nieve, ese mismo es, con la cabeza de calabaza, vale, también el mutante que lanza lo que es bloque de hielo y ya lo vamos a ver a continuación. Este mod, la verdad es que es muy muy bueno y se puede usar para muchas maneras, como por ejemplo yo lo voy a usar en uno de estos casos para hacer peleas de mutante, vale, versus, 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 por ejemplo, zombie versus esqueleto, voy a venir haciendo videos sobre peleas de mutante y voy a crear, o más bien voy a buscar como un mapa de, como un campo de batalla para ir yo a hacer los videos. Espero que os guste ese video que voy a ir haciendo de pelea de mutante y pues nada, vamos con el mod y pues sobre la instalación y la descarga sumamente más fácil, pero eso lo dejo para lo último del video. Así que comencemos con este video y como puedes ver, tengo gripe, madre mía, y bueno, en el inventario tenemos lo que es la arma principal del mutante Slender, que en este caso es este, déjame que lo coloco aquí primerito. Es este, este, madre mía chaval, yo cuando lo vi dije, es que, no sé, lo hacen, lo hacen tan bien y lo, digamos, lo diseño cuando pelean y todo y demás, los poderes son bastante buenos y lo que tiene este Slender, el poder tiene, cada uno de los mutantes tiene dos poderes, vale, lo que yo he podido notar, pero yo creo que tienen más, no sé. Este lo que tiene es que lanza cosas y aplasta con las manos, vale, lo aplasta como si fuera, no sé, una mosca y pues este modo te incluye este mutante y la arma, que viendo siendo esta que se llama Ender Soul Heart, vale, que simplemente le das click a un cubo y lo vas a poder agarrar, vale, y también lo vas a poder lanzar hacia donde tú quieras. Por ejemplo, se lo quiero pegar aquí a este, bum, y se lo pego. Creo que con dos o tres pedazos ya los mata y pues nada, la verdad puedes agarrar cualquier tipo de bloque, pero no el que no se puede romper, no puedes agarrar este bloque, no se puede agarrar. Se puede agarrar piedra, cualquier otro tipo de bloque, y madre mía, me ha pasado algo, y pues no sé qué hice, a ver, bueno, me dio ceguera, no sé qué pasó, creo que le pegué sin crear este. Y pues nada, vamos a continuar, ahora vamos a pasar al Creeper, a ver dónde está el Creeper, aquí está, vamos a ponerlo al segundo. Y pues este es el arma principal del Creeper que te dan, aparte de esto, lo que tengo en el inventario te dan otras cosas, pero yo nada más voy a enseñar esto y ya ustedes se encargan de ver lo demás, vale. Entonces vamos a ver el Creeper, tenemos el Creeper Minion, que es el Creeper chiquitico, no sé qué puede ser este, porque no lo he probado, ni siquiera lo he visto. Tocaría, no sé, ponerse en modo supervivencia para ver, pero no quiero ponerme porque me van a matar, en cuanto al Lende y este me van a matar. Bueno, ya ustedes se encargan de ver de qué pasa y pues nada, vamos a ver el otro Creeper que está por aquí. Aquí está, bueno, el otro Creeper, déjame que pongo de día, Timmense Die, Timmense Die. Bueno, el otro Creeper es sumamente bueno, me ha encantado también lo que es la gráfica de este. Lo que tiene de poder este es lo que te ataca con la cabeza como si fuera un molde escaso y el otro poder sería que salta un brinco hacia arriba y cuando cae hace una explosión inmensa, vale. Ya lo vamos a probar peleando con lo que es el hombre nieve con la calabaza. Y pues nada, la armadura, el arma que te trae este es este que se llama Creeper qué, Creeper Snack o algo así. Y simplemente cliqueamos hacia el suelo y hace una explosión sumamente gigante, vale, sumamente gigante y explosiva, madre mía. Van a flipar con esta arma todo lo que te vengan a atacar. Vale, entonces vamos a pasar al siguiente y sería el Juno, como se llama, vale, yo produciendo palabras en inglés soy muy malo. Y pues esta arma lo que te la da es cuando, bueno, estas armas te la dan cuando tú matas a cada uno de los mutantes, vale. Por ejemplo, yo mato a este y te da esta arma. Y esta arma es lo que hace esto, vale, como un martillo super poderoso que lo vas a matar a tu enemigo, vale. Y esta arma la trae el zombie mutante que es el que yo tengo por aquí. Como por ejemplo aquí, aquí está el zombie mutante que es el que más mola, no sé, es el que super bueno lo han hecho super gráfico. Y lo que tiene de poder este es que te alza hacia arriba con tus manos y cuando estás en el cielo, él vuela y te da como un super golpe, no sé. Y lo otro sería dos golpes con sus dos brazos, te da un rolo de golpe que ya lo vamos a probar a continuación. Y pues el otro sería, vamos a ver si hay más armas, no, no hay armas, lo que faltó, bueno, tenemos aquí el mutante de, del mutante Snow Golem que es el de la nieve. Como por ejemplo aquí, si lo pongo van a atacar, pero así vemos cada quien con su poder, le voy a poner varios. Y pues este si lo mata, el que voy a poner te da bola de nieve, su casco y creo que otra cosa más, vale. Vamos a ponerlo y como puedes ver es sumamente bueno, ahí lo va a atacar, van a pelear, como puedes ver saltó el zombie ahí. Ese es el segundo poder, el primero. Y este se tiene un poder creo que logro de mover, que es el lanza cubo de hielo, vale. Y pues también que cuando camina todo lo que toca lo va convirtiendo en nieve. Vamos a ver ahora atacando aquí a Slender. A ver, ataca Slender. Vale, a ver, vamos a ver los poderes de Slender. Como puedes ver, se desaparece y hay un poder que él hace que es que se vuelve como... Él se vuelve como mucho, como no sé, 20 en uno, Slender, 20 en Slender chiquitico y lo van atacando a él. El otro sería aplastarlo y el otro sería que lanza cubo, ¿ves? Creo que tiene tres poderes ese, vale. Vamos a poner varios, porque obviamente va a ganar Slender. Bueno, ahora vamos a poner el esqueleto, que creo que no lo han visto. Y pues el esqueleto, viendo siendo este, ¿vale? El esqueleto lo que trae los poderes es una flecha grande también, que cuando salta te lanza flecha. Bueno, vamos a verlo por nosotros mismos, para que ustedes vean. Ahí está el esqueleto, sumamente genial. Todos los mutantes son muy buenos y, mira, ahí salta, lanza flecha. Lanza flecha también de una, ahí como puedes ver. Y también lanza golpecitas cerca, ¿vale? Sumamente bueno, ahí salta, le lanza la flecha. Y pues, la verdad, muy bueno. Y bueno, la vamos a poner ahora todos. Vamos a poner todo aquí. Vale, ahí están peleando todo ya. A ver, a ver, vamos a poner... Vamos a ver cómo ataca el Creeper, que no lo hemos visto. A ver, el Creeper... Madre mía, me dio ceguera a mí. A ver, ¿dónde está el Creeper? Ahí está el Creeper. Venga, vamos a ponerle aquí uno de nieve, para que lo ataque. A ver, mira ahí el Creeper, dando cabezazo. O sea, cabezazo ahora salta y hace una explosión, ¿ves? Como puedes ver, sumamente genial en lo que es este mod. Y pues nada, además de esto, te trae otras cosas, como porciones sumamente peligrosas. O sea, muy dañinas. Y pues, bueno, aquí vamos a verla rapidito. Como por ejemplo, la última, que es esta. El Chemical X. Y pues nada, chavales, yo me despido. Espero que habéis gustado. Y pues recuerda que van a venir videos sobre... Utilizando este mod de pelea de mutantes. Y pues vamos a ver quién gana. Bueno, ahora vamos a lo que es la instalación. Y pues venga, vamos. Bueno, chavales, aquí estamos en la instalación de lo que es este mod. Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción del video. Pinchar en el link que está ahí. Que es sobre esta página web. De lo que es la instalación de ese mod de criaturas mutantes. Y pues nosotros lo que tenemos que hacer es bajar. Tenemos unos pequeños videos de lo que es explicando eso. Pero es totalmente en inglés. Y pues nosotros bajamos y donde dice Dubloa, no vamos a quedar ahí. Lo podemos traducir. Esto es descarga. En inglés significa Dubloa, obviamente. Y lo que vamos a hacer es darle Dubloa R.S. Nosotros lo podemos descargar de varias formas. Como por ejemplo Dubloa R.S. Que es la típica descarga. Y lo tienen que estar poniendo a la carpeta MO. O Dubloa R.S. Que es la instalación automáticamente sin ni mover ni un dedo. Es un momento muy fácil, muy eficaz y muy bueno. Nosotros le vamos a dar ahí Dubloa R.S. Muy recomendable darle ahí. Le damos ahí. Se nos va a cargar lo que es una página de publicidad de Afri. Simplemente lo que tenemos que esperar son 5 segundos. Y luego le vamos a saltar publicidad. Cero y listo. Le vamos a saltar publicidad. Y ahora lo que se te va a venir es lo que es la descarga en la parte de abajo de la izquierda. Se te va a poner como un pequeño recuadro lo que es la descarga. Ahora cargando y tenemos que esperar a que cargue completamente. Y luego lo que vamos a hacer después que se descargue completamente es pincharlo. Y luego esperar a que se cargue lo que es el cuadrito de la interfaz. Así que bueno. Ya falta poco. Y vamos a esperar un poquito más. Ya se ha descargado completamente. Lo podemos llevar al escritorio. Simplemente le pinchamos ahí mismo. Y luego le damos a ejecutar. Luego se nos va a abrir este recuadro. Y simplemente lo que tenemos que esperar a que termine de cargar. Ya cargado. Como puedes ver ya yo lo tengo instalado. Y pues os recomiendo antes de instalarlo. Tener tu Minecraft cerrado. Y borrar todos los mods que tú tengas en tu carpeta mod de .micraft. Para borrarlo ya sea de otra versión. Porque este es de la 1.6.4. Y si tienes un mod de la 1.7.2. Es probablemente de que no sea compatible. Y se te cierra el Minecraft una vez que lo abra. Y pues va a haber algún tipo de error. Entonces te recomiendo que quites los mods a otra carpeta. O los borres como quieran. Y luego le damos aquí. ¿Vale? Lo puedes instalar en varias carpetas. Pero lo recomendable es 4GDF. Y también quiero decirles que este modo de descarga y de instalación. Te trae el 4GDF ya por defecto. ¿Vale? No lo tienes que estar descargando. Y pues bueno. Esa es una de las ventajas que trae lo que es este modo de descarga. Y pues nada. Yo lo voy a desinstalar. Porque ya yo lo tengo instalado. Le doy un install mod. Y luego le doy así. Le doy a aceptar. Y ya está. ¿Vale? Entonces supongamos que se nos abre. Le vamos a install mod. Te pide una copia de que si quieres hacer una copia de seguridad. Yo normalmente le doy a no. Luego esperamos. Le vamos a aceptar. Y listo. Ya lo tienes. Instalado y completamente descargado. Obviamente. Le damos a cerrar. Y lo que tenemos que hacer ahora es abrir nuestro micro. Vamos a ejecutar. Abrimos nuestro micro normalmente. Esperamos a que se nos cargue el launcher. Esto sirve para que el launcher no premio o premio. Da igual. Y pues nada. Vamos a esperar un poquito más. Bueno. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle a editar al perfil. Y luego vamos a buscar la versión que hemos instalado del 4G1.6.4. Que viene siendo con la que trae el mod. ¿Vale? Bajamos hacia abajo. Y es esta. La 1.6.4 del 4G. Esta es. Y pues nada. Obviamente te va a traer el mod. No va a haber ningún tipo de problema ni nada. Y simplemente le damos ahí. Luego a sabe. Y luego le damos a play. ¿Vale? Bueno chavales. Eso ha sido todo. Espero que os habéis gustado. Y pues nada. Suscríbete. Dale like. Comenta. Que es muy importante para mí. Y pues nada. Espero que me sigas apoyando. Muchas gracias. Y pues venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.